saliente min interior insistió en que constituyente sería una vaca loca mientras que petro habló de concretar el poder constituyente el ministro luis fernando velasco aseguró que tanto el público como el privado le manifestó al jefe de estado que un revolcón a la constitución de 1991 sería meter al país en una vaca loca no es la primera vez que se pronuncia en ese sentido a días de que se concrete su salida del ministerio del interior este martes el saliente jefe de despacho luis fernando velasco volvió a referirse a la idea de convocar una asamblea nacional constituyente en los términos que ha planteado el presidente gustavo petro justamente al iniciar la salida de velasco el pasado sábado 29 de junio petro aseguró que el próximo cargado de la cartera política está llamado a concretar el poder constituyente en respuesta indirecta a lo dicho por el primer mandatario velasco presió una rueda de prensa este martes en la que insistió que una asamblea para modificar la carta magna de 1991 sería meter al país en una vaca loca no creo que el presidente esté en esa tarea y le dije mil veces en privado se lo dije a él y en público también lo dije meter en este momento al país en una asamblea nacional constituyente no es fortalecer al pueblo constituyente que hay que diferenciar sería meterlo en una vaca loca manifestó el funcionario según velasco la constitución le otorga al gobierno dos años más de mandato y hoy la prioridad debe ser ejecutar las acciones que quedan diseñadas sacar adelante y bien sacado la reforma pensional y llegarles a esos dos millones y medio de abuelos que hoy no tienen ningún ingreso lo dicho por el saliente ministro del interior contrastaría con las declaraciones del primer mandatario quien al anunciar la salida de velasco seguro pasado sábado que el próximo ministro del interior realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente de allí que en algunos mentideros políticos esté asegurando que la salida de velasco tendrá que ver con su negativa a la intentona constituyente del jefe de estado no es la primera vez que el saliente ministro expresa su oposición a una asamblea nacional constituyente a principios de junio velasco se pronunció en favor de impulsar un acuerdo nacional entre las distintas fuerzas políticas que no necesariamente incluiría modificar la constitución del 91 y puso sobre la mesa la posibilidad de hacer cambios en el gabinete presidencial posteriormente negó que el gobierno está impulsando ese proceso defendió que el primer mandatario está reconociendo a la ciudadanía como constituyente primario y que no meterán al país en semejante vaca loca de acuerdo con el funcionario una convocatoria una constituyente no tiene sentido y en su lugar dependió que a través de la concertación y el diálogo han podido avanzar en la reforma del gobierno en el congreso de la república no queremos seguir hablando de un tema que no tiene sentido nosotros no estamos en eso faltando dos años no vamos a meter al país en semejante vaca loca estamos en la búsqueda de un acuerdo nacional estamos en las posibilidades que nos está demostrando el congreso de que si se pueden hacer reformas declaró el ministro un diálogo con el portal de opinión